Acerca de las enfermedades respiratorias crónicas, estas se caracterizan por ser enfermedades que comprometen tanto a la vía aérea como al pulmón, siendo sintomáticos por más de 6 meses, caracterizándose como irreversibles y generalmente de progresión lenta. Dentro de estas enfermedades encontramos el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección respiratoria, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar de origen laboral e hipertensión pulmonar. En el infierno, estas enfermedades se suelen aravar ya que el frío facilita la propagación del virus, el cual de complicarse puede conllevar infecciones de origen bacteriano. Todo esto ocurre debido a que existen cambios en la condición medioambiental como son cambios abruptos de temperatura, humedad, encierro, mala ventilación en el hogar, exposición a humo, calefacción a leña o a parafira, entre otros factores.